hola familia como se encuentran en este hermoso día un día lleno de amor y de bendiciones de nuestro señor Jesucristo bueno y continuamos con la carta a los romanos en nuestra tercera semana y hoy vamos vamos a meditar en los versículos del ocho al doce de la primera carta del apóstol San Pablo a los romanos antes de continuar adelante reciban un correo saludo y un abrazo a distancia de puertos amigo y servidor Ramón Pérez y del ministerio unidos por Cristo y María y vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a nuestro auxilio para que él sea quien nos mueva que nos motive y que nos ayude para hacer nuestra reflexión de este día en estos cuatro versículos de la carta del apóstol San Pablo a los romanos ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciendo en ellos el juego de tu amor envía señor tu espíritu y renovarás la paz de la tierra amado Jesús envía tu Espíritu Santo para que él sea quien nos motive y nos ayude a reflexionar en estos cuatro versículos danos oídos de discípulos abre nuestra mente y nuestro corazón para que al escuchar tu palabra nos abramos a tu gracia y en tu misericordia amén bueno y sin más nos vamos nos vamos de lleno a nuestra reflexión de hoy en este día es de la del apóstol San Pablo a los romanos capítulo primero versículos del 8 al 12 y nos dice hoy la palabra de Dios ante todo doy gracias a mi Dios por ustedes mediante Jesucristo porque en todo el mundo es reconocida la fe de ustedes Dios a quien a quien rindo culto de todo corazón anunciando el evangelio de su hijo es testigo que los recuerdos sin cesar continuamente pido a Dios que me conceda ir a visitarlos deseo ardientemente verlos para comunicarles algún don espiritual que los fortalezca o más bien para confortarnos mutuamente en la fe común la de ustedes y la mía palabra de Dios te alabamos señor bueno hoy escuchamos al apóstol Pablo en este en esta tercera semana en la cual venimos nosotros reflexionando lo que él escribió en su tiempo a los apóstoles y que hoy hoy nos lo dice a cada uno de nosotros la semana pasada reflexionamos cómo se presentó Pablo a los romanos definiéndose como un siervo apóstol y elegido por Dios por medio es hijo Jesucristo para ser apóstol de los gentiles o sea para ser apóstol de nosotros también y hoy en su continuación a esta carta pues empieza empieza este versículo ocho elevando una oración de acción de gracia por aquellos aquella comunidad que era conocida por todo el mundo gracias a la fe que tenían en nuestro señor Jesucristo San Pablo le eleva una oración de acción de gracias por esa gran comunidad romana comunidad que él no fundó pero que apreciaba y le daba gracias a Dios por ellos y pues se alegraba se alegraba de que los romanos o esa comunidad que existía en Roma pues fuera conocida internacionalmente o mundialmente por profesar esa fe en nuestro en nuestro señor Jesucristo y él está feliz por los carismas que el Espíritu Santo ha derramado en esa comunidad comunidad hoy cuántos de nosotros en estos días que pertenecemos a algún ministerio de la parroquia a la cual pertenecemos nos alegramos con aquellos que recién ingresan y que y se abren a la gracia del amor de Dios y al Espíritu Santo y los llena con carismas con dones y de repente los escuchamos que empiezan ellos a orar hermosamente o el señor le regala el don de la predicación y empiezan ellos a predicarnos la palabra de Dios cuánto de nosotros nos animamos y le damos gracias a Dios por aquel hermano que andaba o que estaba lejos del amor de Dios y el señor lo ha llamado y él le ha dicho que sí y se ha abierto a la gracia de su amor y de su misericordia cuántos de nosotros nos alegramos o cuántos de nosotros no nos alegramos y nos da hasta coraje y decimos este acaba de llegar y mira ya se cree muy muy sin embargo el apóstol San Pablo nos invita a que nos alegremos y nos recosijemos con aquellos que recién llegan a a nuestra parroquia o al mini o al grupo de oración o a cualquier ministerio que pertenezcamos y el señor empieza a orar maravillas en ellos y que gracias a él a el señor y al que le abrió su corazón pues también nosotros podemos gozarnos de la presencia de Dios de nuestro señor y enseguida hace una oración de intercesión si hace una oración de intercesión y San Pablo San Pablo nos enseña de la importancia que es orar unos por otros hoy en día nosotros como cristianos católicos bautizados tenemos que orar por las necesidades de los demás y muchas de las veces olvidándonos de nuestras propias necesidades eso es a lo que hoy el apóstol San Pablo nos invita a reflexionar en estos cuatro capítulos de esta carta de del apóstol San Pablo a los romanos hace una oración de intercesión orando por esa comunidad que se ha abierto abierto a la gracia y a la misericordia de nuestro señor jesucristo y luego y luego en el versículo 12 dice deseo ardientemente ver perdón desde el 11 al 12 dice deseo ardientemente verlos para comunicarles algún don espiritual que los fortalezca o más bien para confortarnos mutuamente en la fe en la fe común la de ustedes y la mía piense qué hermoso es y cómo nos invita San Pablo a que nosotros no tenemos que apartarnos de la comunidad porque en la comunidad es donde se desarrollan los dones y carismas que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros y este domingo pasado pasado escuchábamos esa hermosa parábola parábola de los talentos pues hoy el señor a través del apóstol Pablo nos invita también a que nosotros pongamos esos talentos que el señor nos ha dado a disposición de los demás si el señor quiere que esos talentos que nos da no los encerremos no los enterremos como ese que le dio un talento y que por miedo lo enterró y cuando vino el señor pues entregó el mismo talento sino todo lo contrario él quiere que pongamos a trabajar los talentos al servicio de la comunidad para cuando vayamos a su presencia pues nosotros le digamos señor me diste cinco talentos pero mira los puse a trabajar y conseguí otros cinco me diste dos talentos los puse a trabajar y conseguí otros dos y no vayamos con ese como ese que le dio uno y que lo enterró por miedo a que él que se cosecha en donde no siembra pues nos exija más hoy nosotros tenemos que poner en práctica esos talentos para poder glorificar el hombre de nuestro señor Jesucristo en la comunidad es donde se desarrollan esos talentos y bueno pues ojalá reflexionen también ustedes y el señor les va a mostrar lo que él quiere de de ustedes para el servicio a la comunidad que Dios me los bendiga que tengan un buen día y ánimo que Dios está con nosotros bendiciones que Dios me los bendiga que Dios me los